Permitir viajar porque vamos a tocar sin ensayo esta canción Porque la idea justamente es a ver a dónde va No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No puedo no ser que es No puedo no ser que es No puedo no ser que es No puedo no ser que es